Es un evento interdisciplinario, entonces estamos tratando de temas sociales y la ciencia, como hablando justamente de todos estos temas, ¿no? Está en boga. Entonces vamos a ver qué nos dice la nota y bueno, está muy buena. Grandes retos del siglo XXI. En Grandes Retos del siglo XXI se abordan 14 temas de interés mundial, divididos en dos secciones, ciencia y sociedad. En este coloquio, que reúne personalidades muy destacadas, de diferentes campos de la cultura y de la ciencia, se intentará dimensionar los retos del siglo que apenas comienza. Se hará con certeza de que somos capaces de formar parte del esfuerzo compartido por mantener y consolidar los rumbos favorables y proponer desde nuestra perspectiva cambios para lo que no está bien. A todos nuestros invitados les doy la bienvenida y agradezco que junto con nuestra universidad sigamos apostando por el pensamiento y la palabra en momentos de transición profunda. Las reflexiones y análisis de prestigiados investigadores de diversas disciplinas nos llevan a ubicar el paso del tiempo en la formulación de nuevos conceptos teóricos. ¿Cuál es la relevante? Es claro que hay una unificación de criterios. O sea, hay una sensación muy, muy clara en que no hay políticas públicas adecuadas en nuestro país para vincular academia, industria y para dar, digamos, un empuje a algo que nuestro país necesita. O sea, estamos desaprovechando las oportunidades del futuro al tener un ejército de científicos o de personas bien preparadas tan, tan, tan pequeño. Por otro lado, yo creo que también sobre la mesa podemos dejar lo que se llama la gran ciencia o las grandes inversiones en ciencia o las grandes expectativas en ciencia. En la física, los retos en investigación son muchos. Como, por ejemplo, la manipulación de los átomos, los átomos ultrafríos, los sistemas atómicos congelados, estos últimos relacionados directamente con la utilización del láser óptico. Y la física del siglo XXI va a estar relacionada tanto con otras disciplinas como con la misma astronomía o la biología, lo que sea, buscando ser eficientes en la descripción de esto. Y eso ha llevado a una especialización. Hay que tener cuidado de no caer en sobreespecializaciones, que a la larga únicamente el líder sepa qué es lo que está haciendo y las componentes nada más hagan la talachita. Pero, en general, la estrategia internacional para atacar los grandes retos del siglo XXI es una estrategia de unión. Los estudios sobre el universo son escasos. Falta mucho por hacer. Hay un 23% de materia oscura y 73% de energía oscura sin estudiar. Esta es otra de las grandes preocupaciones de los científicos. El descubrimiento de planetas similares a la Tierra es otro reto. Avanzar en la creación de nueva tecnología ayuda a la búsqueda de vida en otros lugares del universo. Se destacó el papel de la industria en el desarrollo del conocimiento. En este coloquio se convoca a unir esfuerzos y se abre un abanico de retos que la ciencia y sociedad tienen por vencer. Aplausos. 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 Aplausos.